El primer rival es una selección de las más potentes de África, el segundo Andorra, una selección desconocida para nosotros que no tiene grandes resultados compitiendo en Europa. Más opiniones sobre lo que se viene para el equipo dirigido por Antonio Carlos Sago y ahora en Santa Cruz con Santiago Rosado. Santiago, buenas tardes, estamos ya con quien en su momento fue delantero del equipo nacional de fútbol. ¿Qué tal compañeros? Un placer estar con ustedes. Así es, nos encontramos acá para hablar de la selección boliviana con Chicho Suárez, ex futbolista de La Verde. Chicho, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, sensaciones de lo que es esta nueva convocatoria, una fecha FIFA también con dos partidos amistosos. Sí, sorprendido con algunos convocados a la selección. Pienso que Sago, no sé dónde estaría viviendo para no darse cuenta que ha dejado jugadores también que están afuera, que podrían haber estado, que son jóvenes, de dónde está el trabajo de la SU-23, la SU-20. Entonces, creo que a todos nos ha sorprendido su convocatoria, pero ojalá que les resulte, porque si no, lo van a crucificar. Con dos jugadores naturalizados, igual que primera vez integran esta nómina, como son a Colo y Rafinha, ¿qué opinión le merece? No, yo creo que el tema de arquero, tenemos, bueno, arqueros nacionales, no había para qué traerlo a, con todo el respeto que se merece el arquero de Aurora, ¿no? O sea, no somos quién para decir que no debe estar, pero hay arqueros que pueden suplir muy bien eso. Y el tema también de Rafinha, ¿no? Que todo mundo, y también el tema de Reynoso. Creo que no era el momento para convocarlo. El nivel de selección es otra cosa. Y ahí lo van a ver, que va a ser muy diferente, muy difícil. Pero la edad también juega, pues, ¿no? Estás tapando a jugadores que se quieren mostrar, a jugadores que son promesas del fútbol boliviano, y lastimosamente, pues, seguimos, seguimos en lo mismo. Este técnico vino de buenos extranjeros, pues, también que podés esperar, ¿no? El extranjero agarra, no te clasifique y se va a su país tranquilo, con los miles de dólares que le pagan. Entonces, pienso que ahí le pelaron también, ¿no? De los rivales, ¿qué me puede decir? Primero Argelia y luego Andorra. No, que son Argelia, digamos, ha jugado mundiales, es una selección fuerte. De Andorra, sí, deja mucho que desear, no se conoce nada. Entonces, pienso que hay que buscar rivales que de verdad a la selección también le venga bien, porque jugar con rivales muy débiles no te da el parámetro, ¿no? Para saber cómo estamos, para enfrentar a Brasil, vamos a enfrentar al campeón del mundo. Entonces, es otra cosa, ¿no? Las eliminatorias son muy duras. Entonces, ojalá que Salgo haga un buen, una buena nómina, ¿no? Que no se equivoque mucho, que la selección no es para aprobar, la selección es para exigir, ¿no? Resultados. No conozco una selección que diga, no, esperemos para el año 2050, ganemos el mundial. No, es aquí y ahora, es en el momento que se necesita para que los jugadores estén, pues, enchufados, que estén metidos y, bueno, da mucha pena, ¿no?, que algunos se hayan quedado afuera. Chicho, un placer como siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, compañeros, hasta ahí la palabra de Chicho Suárez, que nos contó lo que piensa de esta nueva convocatoria de la selección boliviana. Chicho Suárez